Y aquí tú ves que si tú logras, si tú trabajas y te esfuerzas en minar los valores y el lado positivo de esos individuos, tienes la sorpresa más increíble que te puedes imaginar, porque lo que todo el mundo pensaba que era más bien gente irrecuperable, que no pueden estar en la sociedad, más bien son los que están dando el ejemplo aquí en la cancha. Ya después de pasar por este tipo de procesos que estamos pasando, me gustaría salir de ahí, estar acá nuevamente, no como privado de libertad, sino ya integrándome a la sociedad, jugar con el proyecto acá atrás y si Dios me lo permite, mediantemente, jugar con la selección de Venezuela.